Y ella lo sabe, y ella lo sabe, y ella lo sabe Baila que baila que baila, baila que baila bonito Báilalo de vueltecitas y también de jaloncito Allá en Valle de Santiago, Guanajuato Y me llaman y quiero tanto, pa' tal lado Y se los llevo a domicilio Y no, esa es mi intención, ir a primeramente a Dios De ir a quitarles unos verdes a los gringos Ándale, y aquí haces hasta también para eventos Y aquí de vez en cuando, también les trabajo para fiestas, cumpleaños Pues invita a la gente para que los compraten Sí, pues aquí están invitadas toda la persona, el público en general A que vengan y me compren los churros para sus eventos Churros doraditos y sabrosos Y a buen precio Sí, tío Me encuentro ubicado en el jardín principal de Valle de Santiago Ahí me pueden encontrar Ya está chica, y déjame este, no, déjamelo aquí Que estés bien, cuídate mucho Con permiso, hasta luego Que estés bien hija Sí, gracias Que estés bien, cuídense Gracias Y ese gringo que es churros Gracias, nos vemos Sí, gracias Hasta luego Sí, hasta luego A ver, ya te llegamos acá Hola, hola Hola, hola Hola, chat A ver, habla Sí, ándale Sí, ándale Da bien entradillo y ya no quiso ahorita Vamos pa' acá Ese sí que lo dijo Este, pues tú Aquella persona que padece del sistema nervioso Aquella persona que se siente débil, cansada y con mucha fatiga Te recomiendo el ajo negro Un producto 100% natural Él es de los Montelvo, Montelvo, Montalvo Sí, señora ¿Eres del TikTok? Ellos ¿Tú eres del TikTok? Sí, son Espérame, espérame Disculpa ¿Tú eres de los del TikTok? Sí De la niña Sí Ay, mucho gusto Flor María Pues, ¿te puedo? Para la página de ahí Santerio y Caminos de Guanajuato Hola Hola, señora ¿Tu mamá? Hola Déjame saludarlos Hola Hola, buenos días Pues aquí, mira Nos encontramos a un amigo del TikTok Que tu sobrina Me gusta Me encanta cómo se impresiona a la gente Cómo expresa sus sentimientos Vamos a Acá la sombrecita Cómo se expresa tu sobrina De la gente O sea, ¿cómo dices? Cuando mandas a la vez ¿Dónde la como? La rayadita La rayadita Sí Se expresa ¿No la traes, verdad? No, no puedo venir Ando en el preescolar todavía Ah, mira Son de aquí ¿De qué parte son? Del Cerrito de Camargo Sí En el Jaral de Progreso Sí De aquí Orgullosamente Guanajuato Vamos a verlos Nos quedan cerquitas, mira ¿Sí? ¿A rato? Claro ¿Sí van a estar ahí a rato? Sí ¿Sí? Cuando gusten Nomás te nos dejan la dirección Ok Bueno, si nos permitas llegar ¿Verdad? Sí, claro que sí Algo que puedas decidir Así, no sé ¿Cómo se llama la página? Valle Santiago de Caminos de Guanajuato Ok, le mandamos un saludo Para la página Valle Santiago de Caminos de Guanajuato Síganlos ahí Todos nuestros seguidores también Sí 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 Chequen los videos también No, pues me da mucho gusto Yo le digo yo Sí, sí Me da como aquí va a ir Oye, vale Estoy solo No, no, no Sí Sí, un gusto Por aquí andamos Un gusto Al pendiente Al pendiente y cuando gusten Y cuando gusten ir allá Al cerdo de camargo Están invitados Bueno, gracias Sí A ver, le digo esto Ven, que nos toman una foto así ¿No? Sí Esteban Ya tomamos una foto así como Ahí los etiquetamos Sí El micrófono La dirección Se me cayó la guitarra y se me abrió ahorita Ay, no te digo mijo Ay, que le eché un pasito tú Si quieres le paso el número para que le mande la dirección ahí Gracias Nos vemos Hasta luego Hasta luego Buen día Gracias Ya se me pagaron los besos Como para ver si Ojo de si son De las siete iluminarias Orgullosamente soy A todos los ranchos Canto Que están a su alrededor Y a todo mi Guanajuato Yo le canto mi canción Y ahí nos estamos viendo, primo Por allá en Valle Santiago Panacuato